amigos amigas bienvenidos bienvenidas a date cuenta ecuador el día de ayer llovían las críticas y hoy son más contundentes y fuertes las críticas así aún no quiero decir ni medio de comunicación ni portal digital ni periodismo responsable ni nada ni independiente ni nada esto no es periodismo lo que hace la aposta es cualquier otra cosa no se abunda pero menos periodismo es realmente hablar con la verdad ser respetuoso y responsable eso es periodismo lo no lo que hacen estos tipos el irrespeto a la audiencia a las redes a la televisión ahora que llegan también a ensuciar la no tras que ya está sucia de paso sea mucho más supuestamente con que ellos se creen incomprendidos no porque dice que tienen un humor característico realmente no hacen reír a nadie realmente la gente ya sabe lo que significa la aposta boscan vivanco y todo este equipo lastimosamente y hasta las propias marcas están siendo en estos momentos tildadas y señaladas por apoyar a una una página por decirlo haciendo más ya canal en una red social que se dedica a denigrar a hablar de una forma racista contra alguien y esto puede ser contra cualquiera no porque esa contra cualquiera y el día de hoy a las tres y media para hacer un directo una transmisión en vivo para decir que te dirán en vivo eso que quieres escuchar que son racistas digan nosotros la aposta somos racistas lo reconocemos estamos orgullosos de serlo esa es nuestra naturaleza y queremos comunicarlo abiertamente somos racistas y a mucha honra eso es todo lo que tienen que decir pedir disculpas ahora que ya insultaron es más o menos como cuando te quieres disculpar pero no lo sientes dices algo eso es patán de hasta envergüenza hasta tus propios apellidos y familia como se se sienten en estas madres no de estos dos al saber que criaron un par de patanes que es como se como se sentirán esa familia no pobrecita no tiene la culpa de esta gentuza y van a decir eso acaso recordemos veamos y dese cuenta qué opina usted escríbamelo por favor en estos momentos en los comentarios campesinos campesinos líder de los campesinos sin lugar a dudas dice que linda me salen a mí las frases al poético no es que yo soy el poético hablando del del tumba casa con patas este dios y finalmente lo que es en realidad el señor leonidas y esa un narcisista ahí en la cara leonidas que no entiende lo que son las instituciones salvo que sea para quemarlas y dentro de esa misma dentro de esa misma me ponme ahí la definición perfecta de leonidas para que la gente la vía donde dice no efectivamente quemas tú leonidas efectivo es un guerrillero viejo a este lo que le falta es un arma para armarte la guerrilla sí pero dice el barato dice el barato quema quema ahí leonidas dos días antes de que éste venga y barra las elecciones de la conegencia ni cagando dice va a ganar leonidas y esa ni ya me vale un carajo ni cagando va a ganar yo bien ni cagando de plata también pero un campesino es un campesino camp y payasada más grande no vecinos qué y repudiable así no más la televisión ecuatoriana ya estaba en decadencia con esto termina de completar no toda la podredumbre por la cual la televisión ecuatoriana y lastimosamente te se está cayendo con niveles bajísimos de rating en todos sus programas y ahora con esto para terminar de ponerle la fresa al pastel pero como pertenecen al estado como los controlan el gobierno vamos a ver a continuación lo siguiente primero lujero lo vivanco dice se nos fuera mano a todas las preguntas dios mío si haremos correctivos correctivos obvio pero si nadie te hubiera dicho nada lo hubieras dicho y se hubiera quedado en un programa como lo ha quedado ya totalmente reproducido por miles y miles de personas pero si nadie te decía algo se quedaba isa con el adjetivo de cabrón y puede ser esto para cualquiera el día de mañana puede ser para nebot puede ser para lazo el mismo lazo puede ser no sé quien tú quieras ofrecemos disculpas aquí las tiene odio y racismo jamás ahí vamos si no nos hubieran hecho tremendo papelón y tremenda canallada como lo hicieron en televisión nacional responsabilidad del gobierno ninguna gracias por las críticas incluso los amigos reciba una más retírense retírense no causan más que vergüenza y para esas marcas que auspician estos espacios dense cuenta la canallada la salvajada y lo burdo que están auspiciando los números no lo valen en serio hiermo lazo el día de ayer luego de que la cuenta de comunicación ecuador hiciera el pronunciamiento sobre el rechazo contundente a los comentarios emitidos en contra del presidente la conay y el unidad isa en el programa la posta 3x emitido el día de ayer por tc televisión dice hiermo lazo la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad desde el inicio nuestro compromiso ha sido a escuchar y dialogar con todos en el marco del respeto vamos a continuar el trabajo de este gobierno bajo esa visión y en línea con los valores del ecuador del encuentro el día de hoy Luis Eduardo Vivanco tuvo una foto y un tuit dice hoy ha amanecido el edificio donde funcionan nuestras instalaciones con lo que considero es una clara advertencia dice diesel barato y arde la posta y arde la posta y hace una referencia a lo que pasó con Teleamazonas jamás se justifica la violencia pero el abuso e incomprensión de la de Teleamazonas en las protestas del 2019 el de arrancharle el micrófono a la gente y no dejarla opinar causó también el descontento popular jamás se responsabiliza y jamás se justifica perdón jamás se justifica la violencia pero el pueblo también tiene su paciencia y esta se agota Marcela Guiñaga dice los de la posta no son generación no comprendida ellos son violentos y racistas la posta agrede y luego lanza unas encuestas unas encuestas disculpas esa es su táctica de siempre ayer fue en contra de los días Isa mañana puede ser tú esto se merece el rechazo de todos Rafael Correa repostea el tweet de Leonidas Isa dice repudiable que se pretendan escudar en el derecho a la libertad de expresión para expresar su odio contra quienes tenemos firmeza ideológica y buscamos transformar el país tomaremos las acciones pertinentes ante este hecho y clara muestra que no es viable la autorregulación bueno ahí querían ¿no? la baja de la ley de comunicación pues sirve para decir cualquier sandez y patanada Salvador Quispe de la Conaye y parte de la bancada de Pachacuti dice solidaridad con el compañero presidente de la Conaye Leonidas Isa frente a estos crímenes de odio de la aposta llamamos en el marco de la ley para que la secretaría de comunicación establezca los parámetros bajo las cuales deben trabajar los medios administrados por el estado y van a decir pues no podemos hacer nada porque ya no hay ley de comunicación pase bien tenga buen día y vuelva más tarde estamos para ayudar el gobierno del encuentro eso te van a decir porque por eso mandaron abajo esa ley de comunicación ya no hay quien pueda regular y espero que si haya un poco de justicia ordinaria por lo menos Leonidas Isa te invito pon la denuncia pon la denuncia para que esto acabe para que este tipo de canalladas y salvajadas acaben la gente no lo merece este tipo de atropellos este tipo de falta de respeto como son ustedes la audiencia y merecen respeto Jaime Vargas como expresidente de la Conaya expreso mi rechazo frontal a las expresiones racistas de la aposta contra Leonidas Isa este tipo de desprestigios lo vivimos en octubre por parte de medios masivos exigimos a las autoridades sancionar estos actos que estigmatizan a los líderes ahí está ¿no? en la cara poniéndole un dardo ¿no? como jugando como si fuera vudú o un muñequito y poniéndole agujas en la cara en el cuerpo Pedro Granja dice lanzan lanzan dardos a una indígena por ser campesino no es el Ecuador del encuentro usted presidente Lazo usa fondos públicos para pagarle a gente que comete delitos de odio en televisión nacional no se lave las manos usted es tan racista como ellos Lazo empiezas a bajar tu credibilidad empiezas a bajar tu aceptación con la gente ya hay titulares en donde te sacan Guillermo Lazo presidente del Ecuador como aquel que no puede cumplir sus promesas y aquel que tiene que doblegarse otra vez ante el FMI porque este mes se decide si lanzas el gasolinazo este mes se decide si estás a favor del pueblo con el subsidio o estás a favor de los entes internacionales a los cuales tu pana Lenín Moreno al cual tanto cuidas nos dejó empeñados Guillermo Lazo empiezas en este momento mira quien te da el empujoncito al precipicio tú mismos panas la aposta van a hacer que tú caigas van a hacer que tu gobierno tambale pero todo depende de ti Guillermo Lazo mira que estamos cerca de los ya tres meses más o menos y te lo digo así de ti depende la expectativa está contigo nada más si de ti depende vuelvo a repetirlo si tú estás realmente a favor de la gente y del respeto de la dignidad de los buenos valores de la ética de la moral de la buena convivencia del respeto mutuo del Ecuador como tal no de los salvajes no de los patanes no de los que juegan a ser periodistas y solo solo lo que busca son números de rating supuestamente porque esto no vende nada números para poder seguir siendo una trinchera de odio y racismo vamos a ver Guillermo Lazo de qué lado estás vamos a ver sigan muchachos gerente de TC Televisión Rafael Cuesta se disculpó con Leonidas Isa por lo que ratificó de exceso a insultos que recibió en programa La Posta en donde hace periodismo irreverente Cuesta aclaró que el gobierno no tiene vela en este entierro y claro tienes que salir a defender a tu patrón por supuesto anoche en el primer programa de La Posta Triple X programa con un formato polémico muy frontal y sin censura se cometió un exceso en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Leonidas Isa sí fue un exceso en el uso de la libertad de expresión porque se lesionó su imagen personal no se lo cuestionó por lo que ha hecho sino por lo que es y eso está mal por esa razón como representante de TC Televisión ofrezco disculpas públicas y sinceras a Leonidas Isa a su familia y al indigenismo ecuatoriano no debió suceder y se harán los cambios necesarios el periodismo de La Posta es irreverente viene de una generación que a veces no es comprendida y aun cuando sus creadores son periodistas inteligentes y lo suficientemente creativos no están exentos de cometer errores como el de anoche también es importante decir que el gobierno no tiene vela en este entierro no tiene nada que ver con el programa ya el presidente Lazo ha sido sumamente respetuoso con las decisiones que se toman aquí él no utiliza este medio a su antojo sin embargo hay quienes opinan que su gobierno se ha visto afectado por este hecho eso es injusto y por eso hacemos la aclaración a ver este video hay mucho que comentar sale en defensa primero de las patanadas de sus niñitos malcriados primero segundo respetuoso con lo que hace del canal dice él pero ya quedó hecho ya la falta de respeto está puesta y sabemos todo entonces a qué juega se nombra al indigenismo como hay que hay que respetar esas cosas llamadas indigenismo eso esa gente esa eso campesino eso si lo notaste te diste cuenta y por último que tienen un periodismo irreverente incomprendido vienen de una generación incomprendida qué te pasa no somos tan lejanos y vamos a hacer la diferencia rápidamente se me queda un poco de tiempo buscan el más joven tiene 29 años tengo 27 no hay una brecha de 500 años entre uno y el otro y yo sé que aquí lo que hay que juzgar sí hay que criticar hay que analizar como periodistas de opinión periodistas analíticos es el que hacer el hacer del político no de que si tiene moza que no de que si es campesino no esto y lo otro que por ser muy creativo tiendes a cometer errores para nada para qué rayos entonces tienes tanta edad si no eres maduro ni siquiera para poder manejar tus propias palabras el pueblo quiere una cosa que este medio salga totalmente desaparezca no toleramos este tipo de abusos al menos yo que formo también parte tanto como presentador director de un medio como también audiencia de otros porque también consumir videos de otros para poder también enriquecer el análisis para saber cómo está la competencia y todo esto una falta de respeto esto no es comunicación lo que hace la aposta no es periodismo terminamos con esto vivanco acierta cuando dice que la gente no está preparada para entenderlo a él y asume el patiño en efecto la mayoría repudió su miseria humana en ecuador es gente buena por suerte los racistas son un grupo de antropomorfos en vías de extinción que bueno ecuador es una tierra de paz un país hermoso con gente bella con gente de buenos modales y unos cuantos no tan buenos dios patria libertad nos vemos hasta un siguiente programa aquí en date cuenta ecuador no te olvides déjame tu like comparte opina escribe tu comentario que es importante voy a estarlos leyendo ahí voy a estar contestando unos cuantos así que aprovecha comparte opina suscríbete al canal y activa esa campana de notificaciones nos vemos hasta un siguiente video ahí está saliendo la cecilita suscríbete al canal y seguiremos sumando más gente a esta comunidad de verdad informada con respeto y educación que estés muy bien